Este acuerdo tiene previsto ser dado a conocer en espacio pagado este lunes en diarios de circulación nacional. El pollo que consume el 85% de la población es el que debe llegar, puede ser de 43 para abajo, pero no más de 43 para arriba. Y esperamos que se respete este acuerdo que hasta ahora es verbal. El Instituto de Protección al Consumidor advirtió que luego de que sea publicado el precio al que se debe de vender el pollo, vigilará su cumplimiento. Pero a partir de cuando salga publicado, nosotros tenemos la potestad de incautarlo, de multarlo, de meterlo preso, de muchísimo, todo lo que establece en el artículo 419 del Código Penal y la Ley del Consumidor. ¿Por qué? Porque no hay controles de precios, pero sí hay un acuerdo para que no haya especulación. Altagracia Paulino también tiene previsto reunirse con productores este lunes para consensuar nuevos términos del acuerdo, mientras que asociaciones de pollos justifican las alzas, pero no en la magnitud que lo han establecido los comerciantes. No hay especulación en la cadena de distribución. Hay costos y valores agregados que implican aumento de costos. Los productores indican que la libra debe de venderse a 43 pesos y acusan a los comerciantes del sobreprecio. Y mientras se mantiene la disputa sobre la responsabilidad de las alzas, las amas de casa y la población en general pagan las consecuencias. Paul Pimentel Blanco, Noticias S&N.